En el espacio de salud vamos a conversar a continuación con la psicóloga Cecilia Pintos acerca de un tema muy actual y un tema que no podemos dejar pasar y nos estamos refiriendo al suicidio. Por todos es sabido el caso del jugador Morro García que lamentablemente se ha suicidado en estos últimos días pero eso nos lleva a pensar de que esta situación no es única sino que hay muchos casos y nosotros queremos aportar para que podamos prevenir otras situaciones similares. Para eso entonces hemos invitado con mucho gusto a la psicóloga Cecilia Pintos para conversar de este tema principalmente en lo que tiene que ver con las formas de prevenir el suicidio. Buenas tardes Cecilia, bienvenido a este espacio. Bueno, buenas tardes Raúl, buenas tardes para toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto contar contigo en este espacio destinado a la salud de nuestro programa y bien, como ya lo he mencionado, quisiéramos entonces entrar directamente en el tema suicidio justamente para ayudar a la gente, tanto el que está en la situación así como también su entorno familiar, sus amigos, compañeros de trabajo que puedan de alguna manera detectar alguna situación anormal y de alguna manera también ayudar. Bien, es bien importante destacar primero que nada a la población, bueno, dar un poquito el concepto de lo que es el suicidio, que muchas personas piensan que bueno, que el suicidio es una enfermedad y en realidad el suicidio no es una enfermedad, sino que es una conducta patológica que es producto de alguna enfermedad. Por ejemplo, y desafortunadamente lo más común y esas primeras señales de alerta que a veces tenemos que estar atentos son los episodios de ansiedad que a veces van surgiendo y bueno, después si no se abordan pueden convertirse en trastornos de ansiedad, después ya pasan a las depresiones que bueno, que tenemos varios tipos de depresiones, tenemos las leves, las moderadas, las graves y las muy graves, que bueno, lamentablemente las muy graves si no se tratan a tiempo, terminan en estas situaciones tan trágicas como son el suicidio y a veces previamente también suceden los tan mencionados intentos de autoeliminación que a veces sucede, que muchas veces la gente menciona, no bueno, hay un intento de autoeliminación, es un llamado de atención y en realidad los intentos de autoeliminación no son un llamado de atención, son un pedido de ayuda y eso es bien importante destacar y mencionar a la población que nos está mirando que a veces ven algunas situaciones complejas en algún familiar, en algún conocido que todas aquellas conductas que nos llamen la atención de forma negativa siempre hay que pedir ayuda. Cecilia, lamentablemente somos primeros en América y de los primeros en el mundo en cantidad de casos de suicidio, ¿a qué se puede deber esa situación y ese triste privilegio? Es lamentable que estemos en el ranking, en el primer puesto en América del Sur y en uno de los primeros puestos en el mundo, yo acá me hice una notita tenemos alrededor de dos suicidios por día, que es una cifra muy costosa y entonces es una situación que no, yo el otro día escuchaba a un colega hablar no, esta es la otra epidemia que nos toca vivir desde hace un montón de años yo leía el otro día que en el año 2002 justamente con la crisis tuvimos un pico de suicidios sumamente importante que quizás ya casi hoy no se recuerda pero digo, estas dos vidas por día que se pierden en nuestro país son cuestiones que tienen que preocuparnos y ocuparnos y yo en realidad no sabría y científicamente no está comprobado el por qué somos una sociedad que tiende al suicidio porque si miramos los números también, digo, son personas relativamente jóvenes entre 35 y 55 años que se quitan la vida o sea, son personas jóvenes no debemos dejar de pensar también que Uruguay es un país también de América del Sur el más envejecido y también desafortunadamente las personas adultas mayores se quitan la vida pero científicamente aún no hay estudios que comprueben el por qué eso sucede en Uruguay el suicidio como lo mencionamos, tiene un montón de factores o sea, es multifactorial y muy complejo determinar si existe un único motivo para llevar a la persona a que se desencadene en ese trágico final ¿verdad? pero por ejemplo, situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones sociales ahora además se nos sumó el tema de la pandemia y el aislamiento físico principalmente porque el aislamiento social estamos, bueno, en contacto siempre mediante alguna red social pero eso también es un factor que ha aumentado al menos las llamadas telefónicas a esta línea vida que tiene ACE que es bien importante destacar esto también que ACE tiene una línea que es el 0800 0767 o asterisco 0767 desde cualquier celular son un equipo multidisciplinario que trabajan las 24 horas del día y que están ahí para dar los primeros auxilios a aquellas personas que tienen la idea de quitarse la vida para que el entorno familiar o laboral pueda detectar algún síntoma, alguna señal ¿podrías indicarnos alguno de esos síntomas? bien, bueno, como yo te decía, el tema del suicidio tiene un montón de factores que a veces a nosotros como sociedad común, como personas cotidianas que trabajan en el día a día en otro ámbito que no sea el de la salud mental, a veces es un poco complejo determinar o prestar real atención a un motivo o a dos o a tres no, ese es un gran debe que tenemos, también era la idea que un poco te lo mencionaba atrás de cámaras es trabajar el tema de la prevención y la prevención se trabaja desde la niñez, la adolescencia, la adultez es bien importante destacar que el suicidio no es un comportamiento contagioso que no por hablar del suicidio la gente va a querer quitarse la vida todo lo contrario, a mí me parece que cuanto más información tenemos más sabemos lo que hacer con ella y más podremos cuidar nuestra vida pero cualquier conducta que sea diferente o distinta que nosotros veamos en aquellas personas ya te digo, el primer punto que nosotros tenemos que detectar como por ejemplo en la familia o en un amigo o en un conocido es el tema de la ansiedad, el tema de la ansiedad es bien importante detectarlo conductas diferentes, aislamiento, encierro el tema de la alimentación por ejemplo cuando disminuyen mucho la alimentación o cuando se aumenta también en grados excesivos bueno, el llanto, el no querer salir, el no querer conversar todo eso son situaciones que nosotros siempre invitamos a aquella persona que está viendo que a alguien le está sucediendo eso a acudir a un profesional bien, ¿cómo hacer en caso de que la persona muchas veces se niegue a buscar, a procurar la ayuda de un profesional que cree que está bien y eso también a veces resulta difícil para la familia? Es bien difícil el tema de tratar de convencer a una persona a querer buscar ayuda porque es bien como tú decís muchas veces la persona se encierra y bueno, los suicidios en realidad suceden porque las personas no encuentran solución a sus problemas entonces están convencidos de que concurrir a un profesional por ejemplo no sería la solución pero la idea es insistir yo siempre recomiendo a todos los pacientes y bueno, a cualquier persona que me lo pregunte digo, la idea es insistir es tratar de motivar a la persona tratar de buscar soluciones y tratar de acompañarla el tema de la soledad se relaciona mucho con estas ideas de quitarse la vida entonces digo, cuanto más acompañada podamos estar con esa persona acompañando a esa persona es bien importante y yo considero que siempre somos capaces de poder convencer a las demás personas a buscar una solución a los problemas Exactamente eso, Iba considero que por más difícil que sea el problema por más sin salida que se encuentre la persona siempre hay una luz al fondo del túnel que es posible superarnos, ¿cierto? Siempre, y a veces digo, los vínculos más cercanos o aquellas personas que tenemos mucho más confianza siempre son esos referentes y a veces esas mismas personas que no están atravesando la situación pero que están viendo que alguien de su entorno está atravesando por eso también pueden acudir a un profesional y el profesional le puede ir dando las orientaciones para ir viendo cómo trabajar con esa situación Perfectamente Muchas gracias Cecilia por tu tiempo nosotros tuvimos el placer entonces de dialogar con la psicóloga Cecilia Pinto sobre un tema muy complejo referente al suicidio y los estamos invitando a ustedes a participar también y en otras oportunidades entonces estaremos enfocando otros temas tan importantes como este Muchas gracias Bueno, muchas gracias Raúl a ti y a toda la audiencia bueno, espero haber aportado un granito de arena a esas personas que lamentablemente están atravesando por una situación y que bueno, invitarlos a eso que no dejen de acudir a un profesional cualquiera sea para que les dé la ayuda necesaria y bueno, si me permitís remarcar de nuevo la línea vida que es el 0800 0767 o asterisco 0767 de cualquier celular las 24 horas del día Muchas gracias